Bienvenidos a la suite mexicana de Fisio Ñolu. Esto está loquísimo. Es un artista italiano que el arquitecto Graciano Braupani, maestro de la academia, organizó, curó y realmente produjo. Es una obra muy interesante porque es distinta a lo que estamos acostumbrados a ver, algo figurativo. Aquí es un trabajo donde la obra como tal, o sea, el objeto como tal, el proceso es igual de importante que el resultado. La elaboración de estas piezas que llegan a ser hasta una especie de collage donde los recortes fueron trabajados de forma independiente cada uno de ellos para generar una serie de relaciones entre los distintos colores, las figuras, un proceso de pintura que más adelante nos irá platicando el maestro Graciano, que yo lo veo y me recuerda muchísimo a Piet Mondrian, obviamente, pero también este trabajo del ma, el concepto del ma japonés que nos recuerda la importancia del vacío. En estas pinturas, estos espacios que no tienen el color tan intenso, fíjense cómo a veces ni siquiera se ve la pintura pareja, nos recuerda esa importancia también de lo incompleto, ¿verdad? Que espera que nuestra propia percepción complete la forma, complete la imagen. Fíjense cómo va llenando con estas tiras perfectamente bien cortadas, en donde no sabemos si estamos viendo pintura por adelante o pintura por detrás, como por ejemplo aquí, nos va platicando el maestro Graciano, que es parte del proceso del artista, jugar con la pintura, pero también jugar con las caras de estos recortes. Es pintura acrílica sobre papel. Es muy interesante cómo el arte, como nosotros vemos también la arquitectura, hay artistas, ¿verdad?, que trabajan con una idea muy clara y esa idea la desarrollan a través de muchos ejercicios, ¿verdad? Prueban la misma idea, con distintas alteraciones, a veces muy pequeñas, a veces mayores, pero es el desarrollo, el desarrollo de un ejercicio. Decía Graciano que es como cuando vas a hacer ejercicio, cada uno de estos cuadros es el mismo ejercicio ejecutado en un día distinto, con un humor distinto, con una intención distinta, pero es el mismo ejercicio. Me encanta el arte que busca desarrollar su lenguaje, desarrollar ese mismo ejercicio, explorando las distintas posibilidades, ¿verdad? Fíjense cómo todas las imágenes, todas tienen una relación muy clara, cuadrados, rectángulos, en donde el espacio, el vacío entre el color, es el objeto a experimentar. Aquí empiezo a ver a otras personas, a Pierre Solages, por ejemplo, cuando hace este tipo de manchas, un poco más orgánicas. El artista habla sobre las notas musicales, cómo de repente estas combinaciones de franjas se vuelven especies de pentagramas. parecería que que hay una música escrita a través de la pintura. Nos recuerda también un poco a Mark Rothko, ¿verdad? Con estos colores que no tocan, que no se tocan entre ellos. Esta pintura es es un poco etérea, ¿no? Es algo intangible. La importancia de ese vacío que no ocupa la pintura. Parecen capas, estratos de suelo. No, 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 no y obviamente la proporción áurea la encontramos en muchas de las relaciones entre las piezas pequeñas y las piezas medianas las más grandes me encanta como uno siempre tiene que pintar todo es un aspecto que refresca te da espacio para no abrumarnos un proceso operativo la carta, la carta de papo, la tela greza el uso de estos materiales impedes una pintura de superficie me permiten de concepir el obra como un objeto de pintor le tele viste, viste da vicino presentano una pratica minuziosa una ricerca molto, molto accurata del particolare ed evidenziano un lento processo di esecuzione le carte ritagliate, le sbavature di colore, la gestualità dell'azione pintorica mi permittono di annullare il rigore compositivo e progettuale dell'opera permettendomi così di dare in un certo qual modo un risalto alla componente emotiva piuttosto che a quella nazionale solitamente non uso assegnare un titolo specifico alle opere che realizo preferisco raccoglierle e catalogarle in cicli pittorici ed è così che nel corso degli anni sono nati i paesaggi urbani una serie di lavori prodotti negli anni 90 caratterizzati dall'uso della pittura d'olio stesa su carta interata successivamente dopo il 2000 ho promotto la serie delle geografie lavori caratterizzati da un accentuato uso della forma geometrica essenziale e pulita e quasi contestualmente a queste opere ho affiancato la produzione di un'altra serie che ho chiamato col segno di poi attraverso la serie col segno di poi ho portato e sviluppato fino al massimo grado e ho inserito delle macchie molto rarefatte di evidente derivazione orientale in seguito sono nati gli spartiti prevalentemente opere su tela di medio e grande formato realizzate attraverso l'impiego di carte di vario tipo tagliate in strisce e applicate su tela in forma orizzontale il tutto apparentemente ordinato però con degli inserti cromatici molto, come dire, movimentati macchie squillanti qua e là per la genesi della Suite Messicana mi sono affidato totalmente all'espressività del colore il nero, il bianco, il verde, i celesti, i rossi eccola qui si scompongono e si scompongono all'interno di partiture geometriche molto ben calcolate ho prodotto appositamente questa mostra con delle opere di piccolo formato per quale motivo? Per instaurare un rapporto empatico con lo spettatore sono convinto che una visione ravvicinata dell'opera permetta a chi guarda di individuare tutte quelle vibrazioni cromatiche che attraverso la stesura pittorica e riesco a gestire sulla carta le geometrie di queste composizioni si percepiscono meglio da vicino si osserva l'accurato gesto pittorico la sensibilità dei materiali gli urli sfrangiati dalla carta da pacco per me sono esercizi di riguardo indago le potenzialità dello spazio ridotto nell'opera si fa il luogo della meditazione e del pensiero dove il tempo si dilatta e ridefinisce una nuova realtà sensoriale ai quadrati, alle rette, alle linee orizzontali che tra l'altro sono un po' riconducibili e visibili in tutte le mie opere prodotto questa sedia emerge un altro componente un materiale che è la carta, la carta da pacco e viste nel loro insieme tutte queste opere mi ricordano e voglio che venga messa in evidenza l'aspetto musicale è come se avessi costruito una partitura una partitura che si esprime e si sviluppa all'interno della nostra te obliga o te invita a vedere le cose con altri occhi vamos a escuchar al arquitecto Graziano que nos platique brevemente cómo fue organizar hola arquitecto Graziano muy buenas tardes que le pareció muy 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 buena muy muy sugestiva y más aún después de escuchar en palabras del autor algo de de su explicación pues le propuse al arquitecto Abraham de venir a visitar esta exposición que está en el Museo Mura aquí en Guadalajara están todos invitados la exposición termina en unos 10 días porque al final creo que en la obra de este artista hay mucha arquitectura ya que todo el proceso que el artista digamos lleva es un proceso repetitivo es un proceso que tiene que ver con un proyecto antes él lo que hace es hacer como unos bocetos en su Moleskine donde las obras son de este tamaño literal es un amigo yo los conozco entonces son muy chiquitos y luego empieza a preparar todo el material una vez que entiende las proporciones una vez que entiende las proporciones empieza a preparar todos los materiales entonces lo que hace que es empieza a cortar todas las tiras de papel y esas tiras de papel que es papel para paquetes las va pintando no se las va pintando de diferentes de diferentes colores una vez que las tiene pintadas las va pegando con un pegamento vinílico a lo que es el lienzo y hay algunas que se pintan digamos perdón que se pegan directamente y otras que se pegan invertidas aquí como pueden ver que están todos esos elementos de blanco realmente la pintura blanca está de la otra cara del papel en la que se ha pegado este es como el negativo esto es la parte la parte de atrás lo que nunca vemos en una obra entonces detrás de esta atrás de esta racionalidad de estas líneas que se van de una cierta forma sobreponiendo hay un tema orgánico del gesto un tema irracional es lo racional del cerebro y lo orgánico que viene del corazón del estómago del gesto del artista que representa representa un momento de su composición aquí en la exposición tenemos tres colecciones la exposición se llama Suite Mexicana en esta pared rosa vemos la colección que se llama Espartiti que son toda una serie de pentagramas entonces aquí el artista lo que está haciendo es de una cierta forma investigar lo que es la horizontalidad de los elementos con estas líneas blancas que son cortas digamos de papel como de 1 o 2 milímetros que van intercalando y dando un ritmo como podemos ver hay ritmos digamos que están muy amplios como en esta parte roja y como muy digamos rápidos en esta parte de abajo otros que están como mucho más constantes en esta que tiene la parte como azul o esta parte digamos rosa aquí en la parte de arriba y por lo tanto aquí el artista lo que está generando es una investigación una investigación que tiene que ver con la práctica de la sedimentación encima del lienzo se pone el pegamento se pone el papel se pone el color y se empiezan a generar toda una serie de relaciones entre los diferentes elementos entonces es así que un artista de una cierta forma investiga a través de su arte un tema un tema que le interesa arquitectónico y ahí en la pared blanca que es la pared que da toda la vuelta digamos a la sala del museo tenemos la colección que da el nombre a la exposición que es la suite musical aquí el artista digamos ha investigado a través de unos colores más de nuestra cultura un tema que nos hunde la cultura santa con la cultura mexicana que es el tema de la artesanía el tema de las alfombras el tema de generar estas redes tejidos exacto tejidos que a través de estas geometrías se van y de los colores se sienten como complejas entonces por lo tanto es por esto que hay esta alternancia de colores de formas de ritmos y de distancias entre los diferentes elementos es una suite porque la suite es una composición digamos musical clásica de estilo clásico que se forma de tres actos por así decirlo entonces tenemos los espartiti que ya los vimos la suite que es esta parte que está en el muro blanco y la parte digamos de los caseros que son estas piezas como de ajedrez que tenemos en este lado es el muro rosa que también es una investigación la técnica que usa el artista es siempre la misma la técnica no cambia es siempre el mismo proceso digamos de investigación entonces en este caso se investigan más por el tema de áreas son temas de áreas son composiciones más regulares son composiciones que tienen que ver más con líneas con superficies con superficies que se van sedimentando una encima de otra notar el detalle el detalle de como hay siempre un elemento de división un elemento de separación un elemento que separa como la parte estática de la parte como más dinámica donde podemos notar digamos el sentido del pincel de la pincelada entonces es todo esto que los quise invitar realmente porque al final es una demostración de como a través de la misma regla del mismo proceso que se repite después de muchísimos años al final se puede lograr un resultado y resultados muy interesantes y siempre muy variados una vez que eso nos hace entender que el oficio del arquitecto de una cierta forma también es esto es esto de tener constancia tener sacrificio tener una metodología y esta metodología seguir aplicándola 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 con perseverancia al final aquí ustedes ven estas obras son 50 obras son de un tamaño medio chico respecto a las obras que él compone todas compuestas con la misma regla y son 50 no hay una igual a la otra por ningún motivo nosotros vivimos diferentes son como los seres humanos verdad no hay un ser humano idéntico al otro pero todos estamos hechos bajo las mismas las mismas reglas y si te fijas Abraham pues es una pregunta que a mi siempre me hacía cuál es lo que te gusta más pues no lo sé realmente es que pues tienen mucha variación son muchos elementos digamos que realmente te emocionan ¿no? y cada vez que regreso a la exposición desde que esté montada como hace mes y medio siempre veo como algo diferente ¿no? en cada obra por lo tanto creo que deberíamos de fijarnos más en este tipo de arte un arte que no tiene tiempo un arte temporal un arte que viene de la antigüedad ¿no? un arte ritual es la repetición del mismo ritual cada día cotidiano más que en la moda ¿no? en la moda que al final cambia y que al final es la expresión de su tiempo y no es algo que tiene que ver con reglas de cierta forma trascendentales que busquen valores mucho más trascendentes ¿no? en la vida es muy interesante esta cortina porque normalmente el artista cuando viene a las exposiciones lo que hace es a través de estas tiras de madera armar ¿no? lo que es un grande Shanghai ¿no? en el suelo y lo hace con las personas que participan en la exposición con el público aquí no tuvimos el placer de tenerlo al artista por un tema de COVID pero seguimos en su proyecto para generar esta grande cortina ¿no? que es Strong Play ¿no? es este elemento que nos genera ¿no? la entrada a lo que es la exposición esta cortina pesa casi 400 kilos o sea levantarla realmente ha sido un tema pueden ver el tamaño hasta donde llega y hubiera llegado más arriba y es un proyecto realmente que hemos apoyado con estudio de algo ¿no? estamos muy contentos realmente detenido aquí en el Mura ¿no? en esta exposición de este artista Sardo que nos demuestra como los lenguajes el proyecto y esta y esta búsqueda ¿no? de estas relaciones trascendentales realmente no tienen confines ¿no? no tienen perímetros nacionales ¿no? sino más bien es algo que nos une ¿no? que va a trascender lo que son las distancias físicas ¿no? arquitecto muchísimas gracias arquitecto muchísimas gracias está la exposición suite mexicana de Fisio Niolo en el museo Mura en el museo en la avenida Mariano gracias aquí los esperamos